¿Qué hubo pues, parceros? ¿Cómo están? Yo estoy hoy en un nuevo lugar donde nunca había estado. Estoy en los Estados Unidos. Vine acá a explorar, a ver lo que había. Y pues me encuentro en un barrio coreano. Y pues es la primera vez que me encuentro rodeado de gente y lugares y el idioma coreano. Así que pues a mí me parece algo interesante estar rodeado de todas esas cosas nuevas. Entonces pues yo quiero compartir esa experiencia con ustedes. La verdad casi no he llegado a conocer nada de esos lugares. Eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Así que acompáñenme. Bueno, ya ha llegado el momento en el que realmente siento que estoy en Corea. Mira, no veo nada de inglés menos massage y currency exchange y plaza. O sea, el resto totalmente coreano. Entonces por aquí estamos acercando una plazoleta de pues yo no sé qué es. Entonces vamos a entrar por acá, entrar a una de las tiendas. Les cuento, no es tan fácil entrar a una tienda cuando no sabes el idioma ni la gente ni nada de eso. Entonces al llegar a esa tienda pues no sé cómo me voy a sentir. Pues voy a intentar como integrarme. Pero o sea, no sé cómo será. A ver. Bueno, yo no sé. Este lugar es como muy callado. La verdad siento que estoy llamando mucho la atención. Pues tal vez porque ando con la cámara en la mano. Pero al parecer es como una panadería, un mercado. Pero que también tiene pues cosas para la casa. Uno puede comprar celulares. Uy. Una... Y además como más comida. Un lugar peculiar. Encontré otro lugar peculiar. Voy a entrar por acá. No están hablando en inglés. Por si se preguntan. Ok, entonces por acá uno puede encontrar como un montón de granos, orgánicos. Menos mal que tienen unas cosas en inglés, ¿no? Arroz. Supongo que eso es arroz. La verdad no sabría. Oh, ok. Sí, eso sí. Avena. Es como avena creo. Y, uy no, un montón de como cosas en venta. Platos, vasos, ollas para cocinar. Hasta el momento la gente coreana me recuerdan de la gente latina en que es muy amable. El problema es que yo no sé si la gente acá habla inglés. Entonces no me puedo conectar con esas personas. Lo único que les puedo decir es gracias. La verdad es que estoy que me muero de hambre. Y yo veo ese lugar. Y al parecer tiene comida. No sé qué es. Pero por eso estamos haciendo ese video. Para probar nuevas cosas. Entonces voy a probar Tang Sujuk. Voy a preguntarles qué es. Aquí tenemos todos los precios y al parecer pues no son tan altos. Bueno, ¿no? Hola. ¿Uno? 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 Chiquen el mescoo. ¿Uno? ¿Uno? La comida, pero eso es para el peor. Ok, ¿qué es en el tangso yuk? En el frío. ¿Fried porc? Ok, ¿qué? ¿Puedo ir a... ¿Y no hay un jún? No, no hay un jún. ¿Oh, no hay un jún? ¿No hay un jún? Ok. ¿Puedo ir a la tangso yuk? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Y luego hay un jún o algo así? No, pero si te gusta un jún. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿qué es en el jún? ¿Qué es en el jún? Un jún o un jún o algo así? ¿Jún? Ok. Gente, no sé cómo decirle de otra forma, así que mi puta idea de lo que acabo de pedir. Yo pensé que era otra cosa. O sea, yo no sé. Eso supuestamente es cerdo. Sí, lo ves. Y aquí... Hay dos sopas. Creo que eso es para echarle al cerdo. A ver. Como una sopita de miel. Acá tenemos otra sopa. Pero eso es como para tomar. A ver. Me dijeron que era picante. Sí, lo ves. Tang Soo-yuk. Nunca en el día había comido algo similar. O sea... Y viene con una fruta. Pero no sé cuál fruta. Oja. O sea, no es una fruta. No se da cuenta el poco que uno ha vivido cuando viene a probar comida coreana. La verdad, parceros, yo siento que tal vez me equivoqué en ir a ese lugar a almorzar. Porque, o sea, no me cae muy bien la grasa. Acabo de comer mucha comida frita. Pero bueno, está bien porque eso era una nueva experiencia. Pude probar nueva comida. Tang Soo-fu, creo que se dice. Y bueno, entonces sigamos en la misma zona. Por acá uno puede notar que pues todavía estamos en el barrio coreano. Pero bueno, vamos a ir explorando. Creo que hay un centro comercial. Y vamos a ver si está igual o diferente o cómo es. Entonces acompáñame. Me antoje comer unas dulces. Y por acá veo un bakery, una panadería. Y al parecer es muy coreano. Entonces pues voy a entrar a ver lo que hay por acá. Si reconozco algunas de las comidas. Si no, pues voy a probar algo. Entonces a ver. Hey. A ver. Dulces, pues. What? ¿Qué es eso? Tofu. Ok. Eso es tofu. Ingrid. O sea, pan de fríjol blanco. Pan de fríjol de miel. No entiendo muy bien. Dice un... No sé, de maíz y de un tipo de nuez y una escona. Creo. Galletas de mantequilla. Eso puede... Creo que me voy a llevar eso porque es familiar. Bueno. Tal vez debía haber probado otra galleta, otra dulce porque esa es muy normal. Es un poco seca. Pero tras mí hay un centro comercial, como pueden ver, Korea Town Plaza. Y al parecer es un nuevo lugar que podemos ir a conocer, familiarizarnos más con ese barrio. Así que acompáñenme. Al entrar se siente como si estuviéramos en cualquier otro centro comercial. Pero bonito. De hecho, creo que reconozco varias de las marcas. No creo que ese centro comercial es definitivamente coreano. Porque, no sé, la mayoría de las tiendas tienen nombres por lo menos normal. No sé, muy gringo. Vamos a subir al segundo piso. A ver si allá arriba vemos las cosas mejor. Pero está bien chévere ese mal. No pensé que iba a ser organizado como un centro comercial normal por el nombre. Pero sí, al parecer, no siento que ese lugar es muy diferente a un centro comercial normal que se encuentra en cualquier parte de Estados Unidos. Sino que no reconozco muchas de las marcas. Pero todos sí tienen un nombre. Pues no veo letras coreanas. Entonces, me hace pensar que tal vez es como marcas. Que tal vez tiene alguna relación con Corea. Pero no sea exclusivamente coreana. ¿Me entiendes? Cada lugar que yo he visto. Ok, por acá sí tenemos letras coreanas. Pero lo demás es como... Yo me puedo navegar aquí. Siento que no sería tan difícil. Wow, ¿qué es eso? Eso se ve como una tienda llena de cosas. Tiene un montón de vasos. Té, plato, demasiadas cosas de café. Seguimos explorando el primer piso. Y por acá hay una panadería. Y normal. Y una plaza de música. Pero por acá se sigue. Ok, bueno. Ya estoy mirando más letra coreana. Y... Uh, hay una... Plazoleta de comida internacional. A ver qué... ¿Qué hay por acá? A ver si yo reconozco alguna de... De los restaurantes. ¿Qué hay por acá? No, ninguno. Bueno, al parecer toda esa comida... Pues, al que veo... Es muy... Pues... Del oeste. Porque no... No sé, no veo nada que me parece similar. A ver qué tienen por acá. Me parece como... Sopas, sopas... Sushi. Ay, por acá hay sushi barato. Ay, lástima. No lo había visto. Tenemos qué es eso. Cheese... Tele. Ch... Qué es eso. Hey, how's it going? So this is like, bread? Es like a sponge cake. A sponge cake, ok. You have like a small... How much is it for? It's like a brick size for 200 people. It's gonna be 6.50, 7.75. It's different about the length. Ah, you don't have like a little small portion of it? Oh, we have it for cheesecake. But it's not the sponge cake. That's a beautiful sponge cake. Okay. Oh, sí, déjame comprar una de esas. Pero es como cheesecake esponjada. No sé qué como, pero me gusta. Bueno, parceros, así fue el video. Otro nuevo video, otro día, otra aventura. Así que ojalá que les haya gustado el video. Y pues nos vemos al próximo.